El dibujo animado de la familia de cerdos rosados está ganando más fanáticos cada día. ¿Pero sabías que escondidos en el ambiente divertido y amigable de Peppa Pig hay algunos secretos increíbles? La familia principal del dibujo animado está compuesta por Peppa, George, mamá cerdita y papá cerdito, ¿cierto? Bueno, hasta donde sabemos, sí, pero hay un tercer hijo en esta familia, y fue revelado en un fondo de pantalla del programa. Lo más extraño es que este fondo de pantalla fue lanzado hace muchos años, y hasta el día de hoy el equipo de animación no ha dado una explicación válida sobre quién es este niño. ¿Será que todo este tiempo la familia Pig ha estado ocultando a la gemela malvada de Peppa? Si hubiera sido un error, habrían emitido un comunicado aclarando todo, pero este fondo de pantalla aún se vende. Esto es muy extraño, y la falta de una explicación oficial solo lo empeora. Además de este misterio, te presentaremos otros 10 que estoy seguro de que aún no has notado, así que prepárate porque otro Cine Wave está comenzando. Si la gemela de Peppa existe y la familia la oculta, definitivamente es malvada. Pero, ¿y si simplemente decidió irse de la casa de sus padres porque no soportaba más a sus hermanos, más específicamente a su hermana? No sé si te has dado cuenta, pero muchas veces Peppa es bastante quejosa e incluso molesta sin razón aparente. Por ejemplo, en el episodio 43 de la segunda temporada la pelea, Peppa está jugando con Susie cuando de repente decide que ya no quiere ser su amiga porque Susie hizo trampa en el juego. Pero eso no es cierto, Peppa se lo inventó. Así que sí, la cerdita rosa está dispuesta a destruir una amistad de años ya que se conocen desde la guardería solo porque no puede soportar perder. Pero no solo se molesta con su amiga, también saca de quicio a sus padres en varias ocasiones y es bastante cruel con su hermano menor en algunos episodios. Por ejemplo, cuando George era bebé, fue golpeado por una enorme bola de nieve lanzada por su propia hermana y Peppa no se sintió mal en absoluto. Mira su gran sonrisa. Incluso acusó a George de fingir estar enfermo. A veces Peppa actúa como una niña mimada y me pregunto, ¿por qué? Y los detalles extraños no terminan aquí. Aquí hay otro que es al menos excéntrico. Madan Gazelle es un personaje secundario en el dibujo animado, lo que significa que no aparece en todos los episodios. Pero cada vez que lo hace, deja muchas preguntas. Primero su casa es extraña, algo torcida. ¿Lo has notado? Pero lo más raro es que nunca hemos visto a su esposo. Sin embargo, cuando la familia Pig la visita, hay una foto de un probable señor Gazelle en la pared. Y esta foto está en blanco y negro, como si hubiera sido tomada hace muchos, muchos años. Y si él vivió hace mucho tiempo, eso significa que Madan Gazelle también, ¿verdad? Sin embargo, Madan Gazelle no parece una persona anciana. Parece que no ha envejecido con el tiempo. Entonces, ¿te has imaginado alguna vez que Madan Gazelle podría ser un vampiro? Por más extraña que sea esta teoría, no es imposible que sea cierta. La familia Pig debería tener cuidado, aunque ser amiga de un vampiro suena como una buena idea. Si también te encantan las historias de Peppa y estás disfrutando el video hasta ahora, comenta hashtag misterio en los comentarios. Estoy tan acostumbrado a ver a Daddy Pig calvo que me sorprendió ver una foto de él con una cabellera completa. Esto ocurre cuando está en el aeropuerto, a punto de viajar a España y Daddy Pig le muestra su pasaporte a la encargada. Es un aspecto tan diferente que Peppa y George lo notan y empiezan a reírse. Es gracioso notar que el color de la barba de Daddy Pig es el mismo que el del cabello rizado en la foto, lo que significa que no está teñido. Daddy Pig es en realidad un castaño rojizo. ¿Se le habrá caído el cabello por tanto estrés? Pero dime, ¿te gusta jugar a los videojuegos? Tengo mis juegos favoritos en mi teléfono y computadora, y apuesto que tú también. ¿Y sabes quién más ama este pasatiempo? George y Peppa, por supuesto. Cuando Mamá Pig toma un descanso de su trabajo, los dos cerditos corren arriba y juegan su juego favorito, Happy Mrs. Chicken. ¿Y sabías que este juego en realidad existe? Sí, Peppa y George hicieron una gran publicidad para él. Este juego fue creado como uno de los juegos en el sitio web de Cartoon Network por un tiempo. Además, el juego Happy Mrs. Chicken existe como un minijuego en Peppa Pig The Game, para Nintendo Wii y DS. En la vida real, no sé quién es un profesional en este juego, pero en la caricatura estoy seguro de que es George porque obtuvo millones de puntos en el juego. Esperemos que el resto de la familia aprenda a jugar mejor. Peppa lo está haciendo bien en segundo lugar, pero mira a la pobre Susie que está en el último lugar con una puntuación súper baja. En la temporada 5 episodio 33, la familia Pig va a París a visitar a Delphi Donkey y su familia. Por supuesto, estando en este hermoso lugar que muchos sueñan con visitar, la familia va a uno de los monumentos más famosos del mundo, la Torre Eiffel. Hasta aquí todo bien, es un viaje que todos esperábamos ver, pero hay un problema. Papá Pig tiene mucho miedo a las alturas. La Torre Eiffel tiene 330 metros de altura, así que imagínate eso para alguien que tiene pánico a las alturas. Pobre Papá Pig. Suben en el ascensor y cuando llegan a la cima, Papá Pig suspira aliviado porque no está tan alto, pero luego se revela que hay otra sección para subir y esta vez por las escaleras. El grupo sube hasta la cima de la torre y Papá Pig entra en pánico. Está tan asustado que sube las escaleras con los ojos cerrados, lo que parece una buena idea, pero en realidad es una idea terrible. Papá Pig termina subiendo unos cuantos escalones más con los ojos cerrados, llega a la cima de la torre y lo rescatan en helicóptero. Afortunadamente, mientras cuelga del helicóptero, abre los ojos y ve el hermoso París desde arriba. ¿Será este el secreto para superar el miedo a las alturas? En el episodio Érase una vez, toda la familia Pig va a comer papas en la casa del abuelo Pig, acompañados por el señor Lobo, que está hambriento. Presta atención a la ropa que lleva puesta el señor Lobo, un traje púrpura, una camisa blanca debajo y una corbata azul. Todo va bien, pero cuando llegan a la casa del abuelo Pig y todos están sentados a la mesa esperando que sirvan las papas, el señor Lobo está vestido de forma diferente sin camisa ni corbata. Además, el abuelo Pig está a punto de comer una papa y deja la olla en la mesa, pero cuando muestran la escena de nuevo, todos tienen papas en sus tenedores y la olla ha desaparecido. Creo que este grupo tenía mucha hambre. En el episodio Cumpleaños de Daddy Pig, Mamá Pig, Peppa y George están corriendo para preparar una fiesta sorpresa para Papá Pig. Es un gesto tan dulce, pero lo que llama nuestra atención en este episodio son los globos que lleva Mamá Pig. Espera, déjame explicar. Mientras Mamá Pig lleva los globos cuesta abajo, hay cuatro, pero tan pronto como ella y los niños llegan a la fiesta, los cuatro globos se han convertido en seis. Y no termina ahí, los globos amarillo y rosa cambian de lugar cuando llega el cumpleañero. ¿Podría ser que invitaron a un mago a la fiesta y no nos dimos cuenta? Es la única forma de explicar esta confusión. Y aún en el episodio Cumpleaños de Daddy Pig, aparece otro detalle extraño. Cuando Papá Pig está en el trabajo con sus colegas celebrando su día especial, podemos ver una foto enmarcada en su escritorio. Es una foto de un cerdo adulto y un cerdito, pero aquí está lo curioso, la foto está en blanco y negro. Esta misma fotografía aparece en la casa de los padres de Mamá Pig, así que ¿quiénes son los cerdos en la foto? Podrían ser parientes de Mamá Pig, pero ¿por qué Papá Pig tendría una foto de ellos en su escritorio de trabajo? Tendría más sentido que tuviera una foto de él mismo con sus hijos y esposa, ¿no? Y aún más extraño, la foto es antigua y en blanco y negro, por lo que probablemente son personas mayores o incluso fallecidas en la serie. ¿Podrían ser amigos de Madangazela, ya que ella también tiene una foto en blanco y negro en su pared? Hombre, esto no puede ser una coincidencia. Y si te estás divirtiendo con este video, haz clic en el botón de suscribirse, activa la campanita y disfruta. Hablando de personas mayores, puede que hayas notado que nadie habla de los padres de Papá Pig en la serie. Ni él ni su hermano mencionan a estos familiares. Es posible que Papá Pig y su hermano no se lleven bien con sus padres y por eso no participan en ninguna fiesta o reunión familiar. Pero aún así es extraño que esto nunca se haya mencionado en la serie, ¿no? ¿Pudo haber habido una discusión seria hasta el punto de que todos se olvidaran de la existencia del otro? Y hablando de existencias sospechosas, hablemos de nosotros. Así es, tú y yo, los humanos. Porque no sé si te has dado cuenta, pero los humanos son raros en Peppa Pig. Los únicos humanos que han aparecido en el programa son la reina Santa Claus y un pirata. Aparte de estos tres, nadie más. El programa ya ha mostrado varios países, como París, que mencionamos antes. Pero en todos estos lugares, solo hay animales haciendo lo que los humanos harían, conducir a autos, ir al trabajo y otras tareas cotidianas. Dado que ya han aparecido tres humanos en el programa, eso significa que Peppa no ocurre en otra realidad donde los humanos nunca existieron. Existen, solo que no los muestran. Entonces, ¿dónde estamos? Voy a ver los próximos episodios de Peppa Pig con mucha atención para encontrar estos misterios e intentar resolverlos. Hemos seleccionado dos videos muy divertidos que son perfectos para ti, para que sigas viendo contenido entretenido con nosotros. Solo elige el que más te guste y haz clic en él. Gracias, disfruta del video.